¡Profe, profe, profe! ¿Qué es eso tan hermoso? ¡Oy! Parece que es como un aula digital. ¿Qué será eso? ¿Una imagen interactiva? Claro, Cerebrotes, miren, miren lo que vamos a hacer. Son imágenes interactivas que pueden servir para tu aula digital y son totalmente empotrables a Teams, a Classroom, a Moodle, a donde tú quieras. Aquí en Cerebrote, paso a paso, no te demoras 20 minutos haciéndolo. Te lo garantizamos. Listo, aquí lo tenemos. Y como en Cerebrote todo es en orden, lo vamos a hacer. Vamos a necesitar hacer tres pasos. Primero, recolectar toda la información. Yo aquí ya busqué la imagen, voy a descargarla. Tengo también los textos que le voy a colocar a la imagen. Dos, vamos a articularla en la aplicación y tres, vamos a publicarla. Paso número uno, entonces aquí la tengo, yo ya busqué. Etiqueta de empaque, clic derecho, guardar imagen como. Y en guardar imagen como la voy a colocar aquí en descargas. ¿Cierto? Etiqueta. Listo. Ya la tengo guardada. Parte del paso número uno también es tener los textos. Aquí en Word yo ya los tengo. Si tú tienes algo grande ahí, los vínculos, las llamadas de videos y todo, te sirve muchísimo. Vas a mirar cómo efectivizamos tiempo. Paso número dos. Vamos a articularla y para eso yo utilizo esta aplicación. Geniali. Geniali. Yo te lo dejo aquí en la descripción del video, pero es así. Geniali. Que lo puedes buscar en Google o como quieras. Geniali. Es totalmente gratis. Fíjate. Yo ya tengo sesión, entonces voy a iniciar la sesión rápidamente. Para que vean todas las que hemos logrado hacer. Esto es una imagen interactiva que sirve de aula virtual porque es un lanzador de vínculos. ¿Listo? Aquí está. Es súper agradable. Esta aplicación la hemos recomendado mucho. Y hoy la vamos a volver a hacer. Para todos nuestros profes. Me voy a correr de acá porque tengo varias cositas. Bien. Estas son todas sus creaciones. Si te has perdido algunas de las nuestras, pues las puedes buscar aquí en el video de Cerebrote. Pero la que quiero hacer hoy, que es la que ustedes vieron ahí, se llama imagen interactiva. Entonces vengo a crear Geniali. Todas estas, mis creaciones, a ustedes les van a salir vacías porque de pronto no han hecho la primera. Pero aquí o acá, donde dice crear Geniali, vamos a empezar a hacerla. Y en crear Geniali me salen varias opciones. ¿Cierto? La que yo estoy utilizando ahorita se llama imagen interactiva. Vamos a ver varias y ya hemos visto otras. Pero fíjense en esta imagen interactiva cómo es. Yo le pico crear. Él me da más o menos un tutorial de cómo es imagen interactiva y me muestra algunas de muestras que hay. Básicamente lo que yo sé es que es un fondo y encima le coloco unos accionadores para botón o para etiqueta. Y lo vamos a ver a continuación. Crear imagen interactiva. Me dice, suelta aquí el elemento que vas a cargar. Yo lo voy a picar acá. Lo voy a buscar dentro de mis descargas. Aquí está etiqueta. Y lo voy a abrir. Ahí está. Luego lo pico. Le digo aceptar para que él lo ponga de fondo. Miren esta belleza. Y me está diciendo qué tan grande y qué tan pequeño es. Entonces yo le voy a decir que me lo amplíe un poquito más. Porque yo no tengo que dejar ninguna parte por fuera. ¿Listo? Y le digo OK. Aquí abajito dice OK. Cerremos esto. A aceptar. Con eso él me plantea el fondo que es el lanzador. Ahora le voy a colocar los botones. ¿Listo? Esperamos un momentico en la carga. Y listo. No hay ningún problema. OK. El lanzador es súper agradable. Entre más bonita sea la imagen, más vistosa va a ser tu imagen interactiva. Aquí está. De entrada él me da estos íconos. Fíjense. De entrada él me da estos íconos. Y yo voy a empezar a utilizarlos. ¿Listo? Fíjese. Este es el lanzador. Que yo llamo lanzador. Él tiene para un video. Yo puedo lanzar un enlace para ir a un video. Yo puedo lanzar una ventana o una etiqueta. ¿Qué es una etiqueta? Ya les voy a explicar. Voy a correrlo a donde yo quiera. Entonces yo pico aquí, por ejemplo, el nombre. Y vengo a mi Word. Y le coloco esta parte de mi producto. Se llama categorización o nombre de producto. ¿Listo? Pico acá. Pico acá en el dedito y le digo que esto es una etiqueta. Ya les voy a mostrar qué es una etiqueta. Y le digo guardar. ¿Qué es una etiqueta? Que cuando yo me pare encima, cuando yo me pare encima, va a salir el avisito. Lo voy a mostrar acá. Digamos que ya está listo. ¿Sí? Esto se llama partes de una etiqueta. Que también te la voy a dejar aquí abajo para que la revises. ¿Listo? Voy a visualizarla. Fíjense lo que acabo de hacer. Esto es un vínculo gratis. Ahorita le enseño cómo se hace. No se preocupe. Yo me paro encima y mire. Categorización producto. ¿Sí ven tan hermoso? Ya. Es una imagen interactiva. Bien. A este todavía no le he puesto nada. Por eso no me sale. Pero a este le puse etiqueta y ya sale categorización producto. Eso es una etiqueta. ¿Cuál es la otra? Que vamos a revisar. Entonces yo pongo todas las etiquetas. Vengo aquí. Busco cuál de estos iconos me sirve. Cualquiera puede ser una etiqueta. Yo puedo colocar el Facebook. Puedo colocar Instagram. Inclusive WhatsApp. Pero yo le voy a colocar aquí, por ejemplo, esta otra que se llama Otro Más. Y lo arrastro. ¿A dónde lo voy a arrastrar? Al nombre del producto, del logotipo de la empresa. Entonces en ese logotipo de la empresa nosotros tenemos que colocarle aquí. Marca. Yo voy quitando las partes. Pico acá. ¿Cuál es la diferencia si yo le coloco etiqueta o ventana? Voy a usarlo como ventana. Fíjense en acá. Marca. Guardar. ¿Cierto? Y le voy a decir previsualizar. Y fíjense la diferencia entre etiqueta y ventana. Etiqueta me muestra. Y ya. Si yo le doy clic no pasa nada. Ventana me muestra solo si yo le hago clic. Y cuando le hago clic me muestra una ventana encima. Y aquí yo puedo cargar más información, inclusive un video. ¿Bien? Por lo pronto voy a dejar solo etiquetas. Porque yo voy a explicar esto en clase. ¿Listo? Entonces este ya no va a ser una ventana, sino va a ser una etiqueta. Marca. Y así voy a seguir poniendo todas las partes. Voy a seguirlas colocando. ¿Dónde van los sellos de calidad? Entonces X. Y así voy a seguir poniendo todas las etiquetas aquí puestas. ¿Cierto? Este va a ser un botón. Va a ser un lanzador. Yo lo voy a llevar a un video que voy a hacerles a ellos para este elemento. Entonces fíjense. Si quieren ver más, pico acá. Y le digo enlace. Y en el enlace yo copio cualquier enlace. Voy a ir a YouTube de Cerebrote para este ejemplo. Y listo. Vuelvo. Pego el enlace. Copié la dirección de arriba y lo pegué. Y le digo guardar. Él me pregunta que si en una pestaña nueva. Es recomendable que sea en una pestaña nueva para que no se te pierda el lanzador. Que es la imagen interactiva. El aula virtual que tenemos acá. Y listo. Miren esta belleza. Vamos a visualizarlo. Y a este de acá lo pico y me lanza al video. Espectacular. Ahora un plus adicional. Y con esto cerramos. Cada uno de estos elementos es un elemento que tiene un color, una forma y unos característicos que usted puede cambiar. Entonces yo pico el color por ejemplo a este y le digo que lo quiero rojo por importancia. Y fíjense como cambió a rojo. Por eso este está morado y gris. Y ya ahí tú juegas con eso. Si no quieres llamar un video sin un PDF, tú lo puedes hacer. Si tienes preguntas, inquietudes o dudas, no los dejas. ¿Qué es lo que nos falta? El paso número tres que se llama compartir. Aquí en compartir, yo pico compartir, compartir. Y en compartir él me da dos opciones grandes. La primera es enlace. Yo copio este enlace. Y cuando copio este enlace y lo voy a pegar en un... En una página web me va a lanzar de una vez el contenedor. Ellos no lo pueden editar. Es espectacular. Miren esto que salió tan hermoso. Esa es la de compartir enlace. Y la otra que me gusta muchísimo es compartir por insertar. Pasamos un inframe. Vamos a hacer un video de cómo insertar esto en un Google, en un Teams, en un Classroom, etc. Y también enviar por mail. Usted coloca aquí el ejemplo del correo de ellos y les llega. O sea, yo por lo general lo paso por el enlace desde mi WhatsApp, desde mis clases virtuales o desde mis Teams. Pero no te pierdas que esta semana vamos a sacar este video de insertar. ¿Cómo insertamos esto? A una ola virtual. ¿Bien? Todo para llegar a este punto. ¿Cómo vemos nosotros todas las partes de una etiqueta? Ahora te pregunto, si no es un producto, si no es una etiqueta como las clases que yo doy. Si no son las partes del cuerpo, si es una planta, etc. Inclusive hasta los números. Los puedes hacer sin ningún problema. ¿Listo? Listo y con ella llegamos a nuestro final de este tutorial de hoy que es cómo hacer un aula virtual interactiva de tipo imagen interactiva. Y es bastante agradable, bastante sencillo. Nos gustaría conocer las que ustedes tienen para nosotros. ¿Bien? Yo soy Luis Fernando y aquí en Cerebrote junto con Clark que nos acompañó hoy muy amablemente. Ay, sí, gracias amigos. Vamos a estar pendientes de todas las preguntas y de seguir dándole orientación a los docentes y a las personas que estamos haciendo educación en línea para que eso salga y salga de la mejor manera. Si no te has suscrito, acá, ups, perdón, acá, acá te lo dejamos. Aquí hay un circulito, tú picas ahí y te suscribes a nuestro canal rápidamente. Y acá tenemos listas de reproducción y videos que también hemos hecho y que sabemos que te van a interesar. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!